Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un ejercicio sobre electroestática y el problema es el siguiente. La gráfica muestra las fuerzas 1 y 2 y 2,1 correspondiente a las fuerzas que actúan sobre la carga menos Q1 debida a menos Q2 y la que actúan sobre menos Q2 debida a menos Q1. Primero, si Q1 es igual a Q2, ¿cómo es F1,2 con respecto a F2,1? ¿Por qué? Primero, si Q1 es mayor a Q2, ¿cómo es F1,2 con respecto a F2,1? Tercero, si Q1 es menor a Q2, ¿cómo es F1,2 con respecto a F2,1? Esta es la gráfica la cual nos muestra el problema. Como vemos, hay dos cargas Q1 y Q2 y dos fuerzas F1,2 y F2,1 y un radio. Bueno, la respuesta es muy sencilla. F1,2 es igual a F2,1. En todos los casos, por la ley de acción y reacción, la cual establece que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección pero en sentido opuesto sobre el primero. Cuando las dos cargas interaccionan, la fuerza 1,2 ejercida por la carga 1 sobre la carga 2 es igual en magnitud con la misma dirección pero sentidos opuestos a la fuerza 2,1 ejercida de la carga 2 sobre la carga 1. Como sabemos, el modelo matemático de fuerza es F es igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Para calcular tanto F1,2 como F2,1 utilizamos el mismo modelo matemático para ambos porque solo hay dos cargas. Y la fuerza resultante sería la misma porque el valor de la carga va a ser iguales tanto en F1,2 como en F2,1 y teniendo en cuenta que el radio será constante. Y por eso es la conclusión que F1,2 es igual a F2,1. Muchas gracias por ver nuestro video y no olvides suscribirte para más videos.